¿Por qué Gano Excel? Yo soy una persona que estaba desahuciada de los médicos de cáncer de colon por 5 años y medio. Busqué los mejores médicos en Cali, en Bogotá y en Medellín y nadie. Todos con la misma colonoscopia y la misma endoscopia. Mi gastroenterólogo me dice, Reinaldo, el 88% de tu organismo tiene la bacteria Helicobacter pylori, está invadido de cáncer. Yo hacía 13, 14 diarreas al día, vivía con el suero pedialitia en la mano. Mi gastroenterólogo mandó a colocar ladrillos a mi cama para dormir sentado y era impactante mi salud. Todo me hacía daño, todas las comidas me las quitaron. Yo me alimentaba de espinaca zancochada, brócoli, zanahoria, habichuela y pechuguita en calditos. Esas eran mis comidas, pero todo lo que llegaba a mi organismo era completamente diarrea. Al ver ese dictamen, mi gastroenterólogo me dice, tienes 8 meses de vida, no puedo hacer nada por ti, ni para qué lo opero. Le saco mitad de colon, pero es preocupante porque eso es progresivo. Viviendo yo esa situación, yo no me quería morir. Les confieso de corazón, yo amo la vida, amo mi familia. Tengo un Dios que es muy grande, pero desafortunadamente ese fue el dictamen. Y llega un loco de esta compañía en este mismo escritorio y me tiró un sobre de gano café y me dice, tómese eso, que ese cafecito le va a ayudar. Yo le dije, venga, lo primero que el médico me previo fue café. Y él me dice, no, es que no es café, es un hongo. Le dije, menos, yo no me voy a comer ese hongo porque los hongos son venenosos. Pero él empezó, me trajo agua caliente, me preparó el café y se fue. Y en esa dinámica, al sexto día de estar tomando ese gano café capuchino, después de una diarrea de 3 meses, hice una deposición dura. Y le mostré yo a mi esposa y le dije, mira, sí funciona. A ese loco de gano Excel le pedí prestar a las cápsulas y empecé a consumir cápsulas. Y les comento, a los 28 días completos, recuperé toda la flora intestinal, eliminé la gastritis, el reflujo, todas mis diarreas desaparecieron y empecé yo a comer todo lo que me habían quitado. ¿Cómo compruebo yo que estoy completamente sano? Alimentándome de lo que ellos me habían prohibido. Hoy doy gracias a Dios porque estoy completamente sano del cáncer de colon. Mi mismo médico comprobó que habían sido el ganoderma las cápsulas porque sorpresivamente, cuando fui donde él a llevarle los resultados, él me dice, yo tomo ganoderma. Así que, amigos y familia, sí vale la pena recomendar este producto. Fue un placer, un abrazo grande. Gracias.